¿Cómo les va? Estamos empezando una nueva clase acá en las redes sociales de Eco Artística y hoy vamos a ver tendencia, porque ya se acercan las fiestas y queremos saber qué es lo que se viene para renovar un poquito la decoración de nuestra casa. ¿Tienen ganas? Vamos a trabajar entonces con estos hermosos ñomitos, porque las navidades del 2023 se llenan de ñomos, de colores pasteles, toda la decoración muy delicada, muy sutil y vamos a cambiar un poquitito la estética que veníamos acostumbrados años anteriores con rojo, con verde, con azul, con planeado, con dorado. Bueno, este año se viene todo con colores pasteles. Así que por supuesto que de la mano de Eco Artística vamos a apoyar toda esta deco y esta tendencia con las pinturas vintage, que realmente tiene una paleta de colores impresionante y que nos va a ayudar a transformar por completo un trocito de madera y convertirlo en una decoración hermosa para nuestra casa, súper, súper sweet y delicado y tiernito como son estos ñomos. Es la primera vez que hago ñomitos, porque la verdad por ahí antes los típicos que yo veía en la feria, por ahí he hecho con la masilla epoxy, esas caritas medio de viejitos, no era con lo que me identificaba, entonces era como media prejuicioso a todo lo que son ñomitos y aditas de ese estilo. Y ahora le busqué entonces, le di esa vuelca de rosca que a veces está bueno para desestructurarse, para animarse a hacer cosas diferentes y me encantó como quedaron, muy delicados. Así que espero que a ustedes también les guste y ya vamos a empezar. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, hola a todas y todos los que se van sumando y si te parece Pablo ya vamos a empezar a mirar un poquito más de cerca el proyecto. Vamos a trabajar solamente con un trocito de madera y miren qué belleza lo que pueden hacer. Por supuesto que hoy se los caractericé como si fueran pequeños ñomos, pero ustedes también pueden hacer como Papá Noel, pueden hacerlos más grandes, más chicos, del tamaño que ustedes quieran, no es necesario hacerlo por ahí con madera tan ancha, si ustedes prefieren hacerlo con algún listón de madera de pino que tengan o algún listoncito de la madera que vienen los palets, siempre tenemos restos en el taller y la verdad que este proyecto es para eso, para usar lo que hay en el taller y no tener que salir a comprar nada. ¿Se animan? ¿Les gusta? ¿No quedó muy tiernito, muy lindo? Bueno, vamos a empezar. ¿Hay alguna consulta Pablo en un comentario? ¿Arrancamos? Arranquemos. ¿Les parece? Dale. Aparte es un proyecto súper rápido, express, re lindo para decorar, para regalar, también para poner en alguna casa de decoración y venderlo, sé por qué no, o ponerlo por ahí por redes sociales y que ustedes mismos lo puedan vender. Bueno, lo voy a correr un chiquitito acá al costado para tenerlo de referencia y empezar a trabajar. ¿Les parece? Como les había anticipado, vamos a utilizar un trocito de madera. Yo acá les mostré para que vean cómo era la madera. Antes era un rectángulo de madera. Esta mide 9 centímetros de frente y 4 centímetros de espesor. Por eso ustedes tienen maderas un poquito más finas, que no tengan tanto espesor, que tengan en vez de 2 pulgadas que tengan una. Por supuesto que lo pueden utilizar, ¿sí? Entonces, esto era un rectángulo y Pablo me ayudó a cortarlo acá, tiqui, tiqui, e hicimos como una especie de casita te queda, ¿no? Porque le sacas dos triángulos de arriba, le sacas esto y abajo le dejas un rectángulo entero, ¿sí? También si vos querés, podés hacer la diagonal desde acá hasta la punta de abajo y que te quede un triángulo en vez de la forma de una casita. Pero eso como vos prefieras. A mí me pareció mejor así. Bueno, una vez que tenés entonces cortada la madera, que es súper simple, vamos a empezar a trabajarla. Ustedes ya saben que los stencils con la pasta de modular es muy fácil de trabajar, lo vamos a explicar ahora súper rápido porque ya se los expliqué varias veces. Yo lo que hago es prepararlo con este adhesivo que se llama multipropósito, es un adhesivo de EQ y se lo aplico con esponja, ¿sí? Con la esponja abro, agarro un poquito de este adhesivo y lo aplico por la parte de atrás del stencil con esponja, lo desparramo bien, así, tiki, 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 y lo dejo secar 30 minutos. Poca cantidad, pero bien desparramado por todos lados. Ustedes elijan, yo lo hago, perdón, lo hago con esponja porque así después la esponja la tiro a la basura, ya que este producto se limpia con alcohol, ¿sí? Todos los elementos se limpian con alcohol, pero cuesta un poquitito, entonces lo que hago es, en vez de usar pinceles, uso esponja para después tirar a la basura. Ustedes se van a elegir, entonces, el stencil que prefieran. Yo elegí este, pero ustedes pueden elegir florcitas, estrellas, realmente lo que ustedes quieran, ¿vale? Y fíjense entonces que ya está en el punto TAC, lo que se llama, como si fuera una calco, ¿sí? Un autoadhesivo, ¿ven? Yo este ya lo usé para hacer el terminado, es decir que ya tiene dos o tres usos y de todas maneras todavía sigue siendo útil. Lo lavé y sigue teniendo el poder de adherencia, ¿estamos? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar el stencil en la parte superior, voy a poner bien centrado en la parte superior de esta especie de techo de casita, ¿sí? Lo apretas bien, ves que se queda adherido por sí solo, no necesitas ningún tipo de cinta de papel para sujetarlo, ¿está? Bueno, una vez que terminas de hacer eso, entonces, lo que vas a hacer es agarrar la pasta de modelar, ¿sí? Pasta de modelar de EQ, que es como si fuera una especie de cremita, esto ya lo hicimos un montón de veces, vas a agarrar, ves que es bastante espesa, vas a agarrar la la espátula y le vas a ir pasando así por todos lados. Yo no me voy a detener en esto porque la verdad es que ya lo hicimos muchas veces, ¿eh? Voy a sacar un poquitito, en diferentes proyectos. Entonces, incluso también con otras profes estuvieron viendo lo mismo, así que no las quiero, no los quiero demorar en esto, pero ustedes saben que colocando el, haciendo el truquito de colocar el pegamento abajo queda bárbaro. Cuando terminan de colocarlo todo, lo sacan, ¿ven? Como queda espectacular, no se filtra absolutamente nada. Así que ustedes, ahí vamos a las preguntas, ustedes terminen de colocar todo y después con la espátula les retiran un chiquitito de lo que sobra ahí en el bordecito. ¿Sí, Pablo? ¿Cuál es la consulta? ¿Lo puedo usar en cualquier material? Sí, lo podés usar, esta técnica la podés usar en cualquier material, en lo posible que no sean materiales flexibles, ¿eh? Porque justamente la pasta de modelar, si es, lo pones en algún material muy flexible que va a ser jueguito, puede ser que se te salga. ¿Estamos? Bueno, esto lo va a dejar secar, la verdad es que se se seca bastante rapito porque es una capa finita, yo ahora lo voy a sacar porque lo tengo avanzado al lado del revés, para que ustedes lo vean, ahí, miren qué lindo que queda, ya está seco, lo hice hace un ratito y la verdad es que se seca enseguida, lo voy a ubicar acá, ¿ves? Está totalmente seco y ahora vamos a empezar a pintar con estas pinturas vintage que quedan espectaculares. Te voy a mostrar los colores que yo usé. Acá tenés un gris, vamos a ir viendo los nombres, mirá, el gris visón es el que yo usé para la base, después el celeste aqua, este de acá arriba, es el que usé para uno de los gorritos, el blanco lino es el que usé para las caritas y el verde salvia lo usé también para otro de los gorritos, ¿sí? Hay muchos otros colores más, te voy a ir mostrando para que vos veas, lo dejo acá y te muestro otros colores que tenés por ahí para hacer algún otro proyecto, ¿ves? O para que los tengas en cuenta, es una paleta hermosísima de colores, ¿eh? Así que bueno, a tener en cuenta que tenés unas propiedades interesantes con respecto a esta pintura, porque lo que tiene de bueno es que ya la pintura va a quedar aplicada con protección, entonces no tenés que estar barnizando. Yo le voy a enmascarar la parte de abajo, ahí voy a poner un poquitito más arriba, como por acá, ahí está. Donde va a estar la cinta de papel, ahí es donde va a estar, digamos, lo que sería la carita. Espérame que me quedo media torcida, lo voy a poner de frente, ¿hay alguna pregunta, Pablo? La pintura vintage son solo los colores pastel. Son los colores que te acabo de mostrar únicamente, sí. Esa paleta de colores pastel es hermosa y lo que tiene de bueno es que es traslúcida y deja ver la beta de la madera. Por eso es que nos ve seguramente a las profes muchas veces trabajando con estas pinturas sobre maderas que tienen beta, como pino, pinotea, cualquier otra beta, roble, cualquier beta va a venir bien. Si son, por supuesto, maderas claras, mejor, porque realmente se lucen más los colores. Entonces, por lo general, en pino es donde más trabajamos y se luce muchísimo porque es traslucida. Entonces, fíjate, por ejemplo, ahora vamos a trabajar con el gris bisón y vamos a pintar la parte de abajo, para que veas cómo te queda. Mirá qué divino. Ahí agarrás poca cantidad, aparte rinde un montón esta pintura. Y vas colocando en el sentido de las vetas de la madera. Eso es importantísimo, ¿ves? Que acompañes el movimiento de la beta de la madera. Yo lo voy a hacer solamente de frente, pero vos, por supuesto, que lo vas a hacer también de los costados. ¿Ves cómo se deja ver? ¿Cómo se trasluce? Es muy sutil, muy delicado el color y no se le da otra mano. Bueno, salvo que vos quieras, pero cuanta más manos le vas a ir dando, encima le vas a ir dando más poder cubritivo. Y en este caso, justamente lo que queremos es que sea una pintura traslúcida. Es decir, que se vea la beta de la madera y la textura del material de base. No quiero que sea una pintura cubritiva como las pinturas a la tiza, que es otro el efecto que le damos. Acá le damos como una veladura súper, súper linda e interesante. Ahora vamos a trabajar, por ejemplo, arriba del trabajo que le hicimos con el stencil, vamos a trabajar con el verde salvia de las pinturas vintage, para que veas cómo queda re lindo y se tiñe, porque también podríamos trabajar con la pintura de base y arriba hacer el stencil. Pero mira acá, como la pintura vintage va haciendo una especie de aguada sobre la pasta de modelar. Entonces nos queda más clara la pasta de modelar, pero en el mismo tono, ¿no? Solamente un poquitito más clarito. Desparramamos bien. Bien, vamos a dejar que se seque. Una vez que se secó la parte de arriba y la de abajo, voy a sacar la cinta de papel. Ahora lo vamos a apresurar un chiquitín. Saco la cinta de papel. Si quieren, lo pueden, por supuesto, secar un poquitito con el secador de pelo, no hay ningún inconveniente. Sacamos eso y fíjate cómo te quedan los dos colores. ¿Ves? En el medio yo le puse una pizquita del color blanco lino para simular el color de lo que sería la piel de nuestro ñomito. Ahora te voy a mostrar cómo quedó este otro que ya está seco. Este le pinté arriba de celeste, para que vos veas diferentes colores, ¿ves? Y acá en el medio ya tiene el color blanco lino. Mirá la diferencia con el otro verde que no estaba pintado. ¿Ves? Abajo el gris. Y acá ya está todo absolutamente seco. Lo que voy a hacer ahora es lijar un poquito. Voy a ubicarlo sobre este papelito para no desechar la mesa. Voy a lijar especialmente los bordes porque quiero decapar. Eso es interesante también. La pintura vintage, vos la podés decapar, la podés gastar. Y queda espectacular. Ahí incluso hace que se luzca aún más. Mirá qué belleza cómo queda. Se luce aún más la textura de la madera. Queda muy lindo. Porque a veces solamente pensamos que podemos decapar con pintura latiza o con acrílicos, con pinturas que son cubritivas. Pero no es así. La pintura vintage también nos permite decapar y queda hermoso el efecto. Miren lo que es este lateral. ¿Se ve bien ahí, Pablo? Queda bárbaro. Hacemos un poquito también por los bordes. Ahí. Déjenlo así como bien gastadito, bien vintage. Y una vez que terminaron de hacer entonces los laterales, lo van a ubicar sobre la mesa plano y van a lijar arriba del relieve que hicimos con el stencil y la pasta de modelar. Entonces, se va a gastar algunas zonas como más sobresalientes y las que quedaron un poquitito más abajo van a quedar más, en este caso, más celestes. O más verdes o más del color que hayas utilizado. Entonces, el relieve es el primero que se va a gastar y va a aflorar el color blanco de la pasta de modelar. Entonces, vos acá podés frenar o podés seguir y a medida que vayas avanzando, cada vez vas a tener más blanco el diseño. A mí me gusta que quede como si fuera una pátina. Entonces, raspo más que nada en los bordes. Ahí. Y en el medio trato de que se vea un poquitito del celestito sobre el relieve que hicimos. Voy a quitar todo el exceso de polvo. Ahí. Y como les dije antes, esta pintura ya viene con la protección incorporada. ¿Sí? Eso es lo que tiene de bueno y de divertido, que cuando vos vas a pintar un mueble, si no lo lijaste, como hice yo recién, yo ahora le abrí el poro. Entonces, necesito darle una terminación extra. Pero si no lo lijaste, si pintaste, no sé, traes una mesita de luz de pino y la pintaste con la pintura vintage y le diste una manito, ya está. Entonces, ahorrás tiempo y ahorrás plata, por supuesto, porque gastás muy poco producto. Con una sola mano ya te queda con color y protegida. En este caso, como yo le volví a abrir el poro porque lo lijé todo, entonces ahí sí quedó como un punto más abierto, más mordiente y necesita ser sellada. Le voy a poner un poquitito de barniz. Ustedes utilicen el que quieran. Yo acá tengo una mezclita que amo. Mi mezclita secreta es extra mate y laca satinada de E.Q. Porque no quería ni que sea ni muy satinado ni muy mate. Entonces me hice una mezclita y ya con eso lo protejo. Y no me queda ni satinado ni mate. Eso es cuando no queremos ni chicha ni limonada. Podemos mezclarlo y no pasa absolutamente nada y queda espectacular. Así que con esta mezclita de barniz extra mate y laca para madera satinada, queda bárbaro. La uso en todo la laca para madera. ¿Podrías repetir las medidas, por favor? Sí, nueve, nueve de frente y cuatro de ancho. Lo vamos a secar un poquitito, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta, Pablo? Si yo quiero que se vea bien el blanco del stencil, ¿puedo dar la tapa verde abajo y poner el stencil arriba? Exactamente, sí, puedes hacer eso. También podría, si querés, la pasta de modelar teñirla y darle otro color. Le podés hacer encima, si querés, un pincel seco. ¿Qué número de lija usás? Bueno, en realidad esta es una lija mediana. Creo que debe haber sido un 120, algo así 150, pero la que vos tengas en casa. Esta no fue una lija muy, muy gruesa. ¿En qué proporción mezclás los barnices? Los barnices los puse miti miti. Pero eso es, lo podés mezclar a, no hay una proporción que sea para que te genere, para que salga bien, digamos. Vos tenés que mezclarlo e ir logrando la terminación que a vos te guste. ¿Me pasas, Pablo, la laca que siempre uso? Así les muestro cuáles son los dos productos que mezclé. Ahí está. Yo mezclé, la que es, sí, esa. Yo mezclé en partes iguales este, que es el barniz extramarte, que es el que utilizamos siempre para la pintura tiza, y la laca igual, la laca al agua, la satinada esta. Esta la adoro. Siempre, bueno, a las chicas, a los chicos del profesorado, cuando les doy las clases, siempre les digo, bueno, y ahora agarran la laca que siempre uso, y ellos ya saben que es esta. Porque la verdad que esta la uso muchísimo. Es como mi caballito de batalla. Y este también. Pero claro, este es bien mate, y este tiene una terminación satinada. Entonces, cuando vos querés que no te quede tan satinado, le podés agregar un poquitito de este mate, y lográs como un intermedio. A mí me funcionó bárbaro. De hecho, barnicé mis muebles del living con esta combinación, y quedó espectacular. Porque no es ni tan mate, ni tan satinada. Especialmente cuando le querés dar más de una mano, que por ahí el satinado se va superponiendo, y te queda un poco más brillante. Y no querés que te quede tan brillante, pero también si le da solamente el mate, te queda muy opaco. Entonces, bueno, es así. Vio, la que tiene rulos quiere el ácido, y la que tiene el ácido quiere rulos. Lo bueno es que lo podemos combinar, y tenemos lo que queremos. ¿La pasta de modelar se mezcla o viene lista para usar? La pasta de modelar ya viene lista para usar. Sí, sí, sí. Como yo te mostré, así viene. Es una pastita espesa para que no se te filtre. Queda bárbara. Bueno, miren entonces cómo quedó. Esto ya está totalmente listo. Y lo único que nos falta es decorar. Yo les dije que este proyecto era súper, súper rápido. ¿Qué estuve haciendo yo acá? Agarré un hilo y le puse los nudos a Londra. Ahora te voy a mostrar cómo es el nudo a Londra. Le puse un montón. El hilo que yo agarré es este. Es como una especie de lanita rústica que yo tenía. Vos agarrá lo que tengas en casa. Podés agarrar, si querés, hilo de algodón. Yo trabajo mucho con el multicabo 16. También. Mis alumnas de bordado ya se saben de memoria. Ese material, porque es un material que uso muchísimo. Y si ven en mi proyecto siempre está. Que es un hilo igual como este, pero de algodón. Pero en el mismo grosor. Esta es una lanita rústica. Fíjate que es como un color medio bisón. Te da el efecto así natural y pastel que estamos buscando. Combina muy bien con la pelotita de madera que vamos a utilizar para la nariz. Y vas a cortar todas las tritas del mismo tamaño. Estas más o menos son unas tritas de 18 centímetros. Las vas a doblar a la mitad. Y te vas a agarrar un hilo guía. Como el hilo este que está acá. Esta soguita, este hilo que conecta a todos. Entonces, lo que yo fui haciendo es agarrar este. Lo pasé por acá abajo. No sé si se ve ahí, Pablo. Si no hay cosas, me decís. Ahí. Yo ya hice varios. Vamos a sacar algunos. Para poder hacer alguno más. Cualquier cosa. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, entonces. Tenemos los hilitos que los doblás a la mitad. ¿Sí? Los vas a pasar por ahí abajo. De este hilo que va a ir sosteniendo todos estos nudos. Y vas a agarrar este agujerito y vas a meter por acá arriba las dos patitas del hilo. ¿Ves? Ahí. Este nudo se llama nudo alondra. Es muy, muy tradicional lo que es el macramé. ¿Sí? Todo lo que son nudos. Bueno, vamos a hacer otro más. Tenemos el hilo. Lo doblamos por la mitad. Agarramos entonces el doblez. Lo pasamos por abajo de este. Ahí. Y este agujerito que te queda acá. Metes el dedo y agarra las dos colitas que te quedaron ahí. Y las metes por adentro de ese agujerito. Agujerito. Tirás. Y ahí te queda el nudo alondra. A mí, cuando yo estoy trabajando, me es muy cómodo cuando empiezo acá porque ya estoy terminando. Le pongo cinta de papel a este hilo que está acá. Le pongo a donde están mis dedos, pongo cinta de papel. Entonces puedo ir haciendo todos los nudos uno al lado del otro, sin que se me mueva este hilo porque está sujeto con la cinta de papel. Y cuando termino, entonces ya lo saco. ¿Ves? Acá hay muchos nuditos uno al lado del otro y me hacen como una especie de flecos. Esto ahora lo que voy a hacer es juntarlo. Voy a sacar uno porque voy a necesitarlo. Lo voy a juntar. Ahí. Apretarlo bien. Hacele doble nudo. Yo siempre me gusta combinar texturas en mis trabajos porque realmente cuando uno combina hilados con pinturas, con madera, con diferentes texturas, con metales, con óxidos, queda muy, muy lindo el trabajo terminado. Ya tengo la pistolita de silicona caliente. Por acá. Ahí. Me la voy a acercar un chiquitito. Chequeamos que está caliente. Sí. Es bárbaro. Agarro, entonces, este especie de aro que me quedó ahí. Lo voy a doblar. Fíjate cómo lo doblo. Ahí. Ves a la mitad. Ahí. Y me dejé esta partecita que parece como una boca. ¿Lo ves? Esto lo vamos a ubicar acá arriba y lo voy a pegar ahí. Ahí se ve mejor, Pablo. Sí. Bárbaro. Entonces, lo ubico en el centro. Le pongo por abajo silicona caliente. Ahí lo ubico bien. Pego. Le voy a poner un poquitito de silicona por acá. Así. Ubico la pelotita. De madera que como tiene agujeritos, la pones de costado. Y después con estos hilitos que yo me había reservado, los voy a doblar así también de nuevo a la mitad para que me quede como si fuera en cuatro. Y voy a poner donde está el agujerito de costado para tapar ese agujerito. Ahí. Y aparte porque me hace las veces como de mostachón, ¿no? Como de, ¿cómo es? Bigote. De bigote. Ahí está. No me salía. Corto un chiquitito por acá. Ahí. Después le vamos a hacer más peluquería, ¿eh? Por supuesto. Agarramos el otro, lo doblamos así para que nos quede como si fueran cuatro hilitos. Le pongo un puntito de silicona de este lado. Pego. Me ayudo con algo ahí para no quemarme los deditos. Así. Y corto por acá. Chingue. Muy bien. Esto vos lo vas a ubicar para el lado que te guste. Lo vas así como modelándolo, ¿sí? Después, ¿qué haces? Lo vas a parar. Te fijás de recortar un poquitito esta barba. Vas a recortar también por abajo. Recortamos un poquitito por acá. A mí me gusta dejarlo como medio larguito, que tenga... Son medio jipones, ¿no? Los ñomos. Entonces, no lo hago muy, muy estructurado. Porque hay que entender que estos ñomitos son así como que tienen su barba larga. Pero bueno, vos le vas haciendo la peluquería a tu gusto y lo vas acomodando. Y después, acá arriba, yo le puse estas ramitas de poda de un arbolito que tengo en casa, que me encantaron. Por supuesto que en unos días se van a empezar a secar. Yo ya los trabajé en algunas rocas navideñas y quedan hermosos, incluso secos. Pero bueno, mi idea era dejarlos que se sequen tranquilos porque me gusta como quedan secos. Pero proponerles a ustedes que si no quieren poner algo seco, pueden utilizar alguna plantita que tengan de plástico. A mí la verdad que el plástico mucho no me gusta. Me parece que queda mucho más natural así. Y si no, las flores secas. Vieron que se venden y se usan muchísimo para hacer ramos y demás de florcitas y ramitas secas. Entonces ya directamente pueden pegar acá ramitas o flores secas que les gusten. Y por supuesto que eso ya les va a quedar por muchísimo tiempo. De la misma manera que cuando lo pegan. Acá por supuesto que yo ya sé que se me va a ir secando y con el tiempo por ahí las tengo que cambiar. Pero bueno, eso cada uno va a decidir lo que quiera. Si no, también pueden, qué sé yo, por ejemplo, estas bolitas que se venden en casas de decoración. También podrías cortarla y pegarla por acá arriba. O alguna guirnalda que tengas vieja de años anteriores de Navidad. Vos vas a ir buscándote qué pegarle ahí. ¿Sí? Entonces, lo mismo. La vas a ubicar con la silicona. Un puntito de pegamento. Pégale las florcitas secas que quieras. Para un lado. Para el otro. Le podés poner directamente, si querés, a la ramita. Y ya estamos terminando. ¿Pueden creer? Yo dije, les voy a llevar un diseño que sea bien, bien rápido de hacer. Súper fácil. Porque siempre hay gente que se va incorporando. Gente nueva. ¿Eh? Y que quieren hacer cosas para vender. Que quieren hacer cosas para cambiar el look de la Navidad. Porque se cansan de tener siempre lo mismo. El otro día, una de las chicas, yo había puesto un reel. Le dije, tienen ganas de hacer cosas Navidad. Y una me pone, sí, porque realmente tengo que remozar todo. Tengo que cambiarle el look. Y tengo todo muy viejito. Y ya pasó de moda. Así que, este es un lindo proyecto como para empezar a hacer cosas, pero con un estilo totalmente diferente, ¿no? Una Navidad, así, estilo naif, muy pastel, muy sweety, muy delicadito. Y, por supuesto, que podés hacerlo de los colores que vos quieras. A mí me tengo mucho en mi casa diferentes verdes y colores aqua, así como tranquis y colores neutros. Entonces, yo elegí los que me combinan para mi casa, pero vos ya sabés que viene la paleta de las pinturas vintage. Vienen unos colores hermosos, todos pasteles, y que te van a combinar seguro con lo que tenés en tu casa, si no va uno o al otro. Así que, a animarse a hacer este proyecto porque es rápido, fácil, y súper económico. ¿Hay alguna consulta, Pablo? Sí. ¿Qué diferencia hay entre laca y barniz? Entre laca y barniz. La laca es mucho más ligera, el barniz es como un poquito más denso y la capa que te deja también es más densa. Pero en este caso se puede mezclar de forma perfecta, así que dale, animate que te va a quedar raro. ¿Se puede usar bilaca también? Sí, lo que pasa es que la bilaca es brillante. La glass finish, que es la transparente, es brillante. Y a mí la terminación brillante no me gusta tanto. Entonces, por eso, viste, que uso más bien satinado o mate. Pero ustedes usen la terminación que quieran. Incluso acá, si quieren, le pueden poner algo, no sé, de foil, dorado, plateado, por encima, con un poquito de multipropósito, si lo quieren hacer más glamuroso. Bueno, cada uno le va dando la terminación que quieran. Puedo usar lana. Sí, podés usar la lana que tengas. La idea es, no compren nada, chicos. Traten de utilizar lo que tengan en casa, y más en esta época del año, arréglense con lo que tienen y van a ver que realmente, si buscan, van a aparecer cosas que por ahí las tenías guardadas, que las compraste para alguna oportunidad y que en este momento te va a venir bien. ¿Es la igustrina? No sé cómo se llama este arbustito, pero fíjate lo que tengas en tu casa. Por ahí tenés algún florerito ya medio medio de flores secas y ya lo querés, digamos, como pasar a mejor vida. Usalo para las artesanías y después pones en el florero algo más nuevito y no lo tirás, lo usás para este tipo de cosas. O alguna irlanda que tengas vieja del años anteriores, si querés algo que sea así como sintético, también podrías usar. Me encantó. Muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias. Pasá de nuevo las medidas de los gnomos, por favor. Bueno, tenemos de ancho tenés 4 centímetros y de frente, ahí abajo, tenés 9 centímetros. Y el alto, lo que vos quieras. Decime, Pablo, tenés una regla por ahí, les mido. Debe ser como unos 18 y 16 más o menos, pero ya te digo. Hazlo un poquito más. Mirá, este mide 23 el alto y 18 el bajo, el verde. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, bombones. Espero que hayan disfrutado esta clase. Ustedes saben que a mí me encanta estar un ratito con ustedes, contarles un poquitito de mi forma de hacer las cosas y transmitirles el amor que tengo para que ustedes realmente se animen, se animen y no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Anímate. Anímate. Este también, ¿sabés qué? Puede ser un hermoso trabajo para que te pongas a dar clases y hagas un seminario, un encuentro navideño. ¿Por qué no? Hacete un par de estos. Son pocos materiales. Podés agarrar y ofrecerles a tus alumnas todos los materiales incluidos. Te compras un par de pinturas vintage, ya les dan los idiomitos cortados, un par de pinceles, un stencil, no mucho más, y haces un encuentro navideño y te pones a trabajar de esto. ¿Te animás? Dale. Dale. No esperes hasta mañana. Dale que vos podés. ¿Sí? Bueno, te dejo un fuerte, fuerte abrazo y nos estamos viendo muy pronto en la siguiente clase. ¡Chau!